Compañeros esmeraldeños, somos parte del Centro Comercial y estamos aquí promocionando nuestros puestos para ofrecerles calidad en mercadería y que vengan ustedes a visitarnos aquí al Centro Comercial La Barraca. Buenos días ciudadanía esmeraldeña, forma parte del Centro Comercial La Barraca. Estamos dispuestos a que nos visiten con mercadería calidad, descuento del 50, 20 y 10%. Un gusto saludar compañeros esmeraldeños. Somos gente que elaboramos día a día en el Centro Comercial La Barraca. Le invitamos para que nos visite. Lo primero, el requisito principal, ciudadanía, al ingresar al Centro Comercial no se dejen caer en manos de los enganchadores. Pasen directo a los locales, a los dueños, porque ellos son los que venden barato. Sin embargo, los enganchadores nos hacen quedar mal. Creen que todos los que trabajamos en el Centro Comercial somos los que estafamos a la gente. Entonces, recomendación ciudadanía. El mejor ahorro está en que usted pase directo a los locales. Los dueños son los encargados de vender la ropa bien barata. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Rosa Ríos, trabajo en el Centro Comercial La Barraca. Mi local es el 649, el 650. Le vendo sandalias a altas, bajas y para niños de buena calidad y a bajos precios. Esperamos, señores, su visita. Ciudadanía esmeraldeña, soy comerciante del Centro Comercial. Estoy para atender a bajos precios, ropa de bebé, de adultos, de todo en general. A bajos precios. Mi local es 385, 386. Visítenos que estamos para atender a bajo precio. Buenos días, ciudadanía esmeraldeña. Yo tengo, yo soy comerciante del Centro Comercial La Barraca. Les ofrezco mercadería a bajos precios y una recomendación, que no se dejen coger por los enganchadores que están en las puertas. Que vayan directamente a los locales, que en los locales les atendemos bien y les damos mercadería a bajo precio. Hablen directamente con los dueños de los locales. Gracias. En el centro, ¿los comerciantes van a ser vacunados también, señora vicepresidenta? Sí, todo el comercio en general, especialmente el Centro Comercial La Barraca, van a ser vacunados el día de mañana a partir de las 9, hasta las 12 del día. Su rango de edad es de 45 años hasta el adulto mayor. Por favor, compañero, vacúnate. ¿Dónde va a ser vacunados? ¿En el mismo centro? Sí, en la parte central del Centro Comercial. Hubo un equipo médico del Ministerio de Salud Pública.